¡Vamos! ¡A mi me trae! ¡Siga la camina! ¡Hola! Aquí Lu, no sé si la imagen se ve un poco mejor, espero que sí, bueno, cambié de celular, yay! Así que tenemos cámara nueva para grabar, así que espero realmente que se vea mucho mejor y no sea muy extraño Esa nueva fue una forma de grabar, o sea, yo soy muy psicoseada con ese tipo de cosas Siento que un cambio como que espero que no se para mal, pero bueno Esperemos que se para bien, díganme en los comentarios si les gustó el nuevo cambio o si les pareció súper feo Estoy muy feliz porque de verdad les voy a hablar de un libro que me ha gustado muchísimo Y que es parte para la colaboración que hago todos los meses con Editorial Arrowy Y es súper especial porque este libro es de una de las fundadoras de Arrowy, creo que la fundadora de Arrowy Y que también he trabajado anteriormente con las video reacciones de Prisma de Chica y el Aire Y estoy hablando de Frecia Milagros, a la que yo quiero un montón Y que me encanta Frecia, me encanta su forma de escribir Pero nunca lo había disfrutado tanto como con este libro, así que me muero de ganas de contarles y ya empecemos El libro se llama Me Hago Vieja y realmente son un montón de crónicas sobre las cosas que le han pasado a Frecia Es una crónica sobre el amor, el desamor, las idas y venidas, el sexo, las rupturas amorosas Las cosas que te pasan en la vida, las cosas buenas, las cosas malas Y todas las cosas que realmente forman la vida de una persona Lo que más te he disfrutado de esta novela es la pluma de Frecia Que es tan increíblemente sincera y divertida, divertidísima en algunas partes Me he matado de risa, súper cercana, muy así como si estuvieras hablando con una amiga Te narra las cosas que le han pasado, sus anécdotas, sus historias de vida Sus aprendizajes y todas estas cosas de una manera súper cercana Que realmente te hace sentir como que, oh por Dios O sea, es como que las estuvieras viviendo tú con ella y de verdad que eso me encantó Una de las cosas que más disfruté de la novela Creo que al hacer una crónica precisamente, al hacer un conjunto de crónicas Tenía que tener este tono y esta chispa de cercanía con el lector Y de verdad que lo ha conseguido Me ha encantado esta forma de escribir de Frecia Que no la había sentido tanto en Prisma Que me imagino que también porque es un género completamente diferente Que son fantasías, completamente diferentes Entonces entiendo que la pluma también sea diferente Pero en este género me ha encantado Gran parte de la novela también trata sobre el amor y el desamor Que Frecia narra en esta historia Sus historias de amor y desamor que son increíblemente sinceras y profundas Porque ella ha experimentado un amor tan fuerte como tan destructivo al mismo tiempo Porque fue tan intenso que cuando terminó O sea, la dejó completamente noqueada Al punto que ella misma dice que hasta ahora creer que no lo ha superado Y que siempre lo va a seguir amando Pero que esta ruptura fue tan dolorosa y le hizo tanto daño Que lloraba y lloraba y lloraba Y recuerdo esta frase que ella dice Cuando le preguntan si estás bien o si estás mejor Y ella dice, he estado mejor Esto me hace pensar en la profundidad de esta ruptura Y este dolor que sientes Yo nunca he sufrido una ruptura amorosa así O sea, toco madera, ternuritas Pero, o sea, he tenido rupturas amorosas súper trágicas y súper dolorosas Pero no a ese punto de llorar por meses y llegar a mi casa Y solo pensar en llorar y tirar a mi cama y llorar y llorar y sufrir No, realmente no sería mentir Pero la forma en que Fresia te lo cuenta y te lo narra Te hace realmente hacerte la imagen mental de ella sufriendo Ella es muy descriptiva con lo que cuenta Y tú puedes imaginarte de una manera muy, muy realista Y esa fue una de las cosas que más amé de la novela De verdad que es una parte muy, muy dura Y me gustó muchísimo A mí me encanta la forma en que narra cosas cotidianas Como la forma en que a los papás no les gusta Pues la música de reator en sus hijos Una aventura con un alumno, un profesor O sea, es como que narra cosas que nos podrían pasar a todos Y te sientes súper identificada Y me gusta muchísimo Aparte abarca sin temores Algunos conflictos que ella tiene consigo misma Quizás con su forma de ser O con su forma de verse físicamente Y la forma andando de una forma muy segura Muy directa y muy sincera Y esa me gustó muchísimo también Además hay un capítulo súper, súper especial Que es el último capítulo Y que se llama Momentos de Prisma Que Lucía Fidel Au, espera, casi se me dobla la uña Que se llama Momentos de Prisma Que Lucía Fidel debe leer Y es súper especial Porque narra como toda esta fase En la que Frecia veía mis video reseñas Para los que ustedes no saben Frecia es la autora del libro de Wattpad Prisma, la chica y el aire Y nuestra colaboración inicial Fue que yo leía dos capítulos semanales De su novela Y hacía video reacciones Aquí en el canal Que si no lo has visto Lo voy a dejar aquí también El link para que lo vean Y fue súper genial hacer esto Un reto para mí Porque yo no soy de leer fantasía Y este libro es súper familiar Así que fue muy chévere poder hacerlo Y en este capítulo Vemos cómo Frecia pasaba En estas cosas De ver mis video reseñas Y cómo le parecía Y esta retroalimentación Y dice cosas muy bonitas de mí Que me hicieron emocionar un montón Y fue muy bonito Así que Frecia Nunca nadie había escrito nada sobre mí Así que gracias Viste a sentir súper súper famosa Oh no Disfruté muchísimo esta novela Le puse 4 de 5 búhos Me gustó un montón De verdad Que es el libro de Arroby Que me ha recomendado Arroby Que más se disfrutó Ahora ellos Les súper recomiendo que lo lean Está buenísimo Así que tienen 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 que leerlo Lo cierto Les voy a dejar el link A la historia de Frecia Aquí abajo en la cajita de descripción Pero también está publicando Esto en un blog Que también se los voy a dejar Ahí abajito en la cajita de descripción Para que me vayan a checarlo Esto ha sido todo por el video de hoy Espero de verdad que les haya gustado A mí me súper encantó Leer esa novela Le he leído súper rápido Como que en 2 o 3 días Que la había terminado Les súper recomiendo que la lean De verdad Que está buenísima Tienen 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 Que leerla Saben que tengo un montón Un montón Un montón de redes sociales Que se las dejo Aquí abajito En la cajita de descripción También Tengo Facebook Tengo Twitter Tengo Instagram Tengo Snapchat Tengo Whatbot Y tengo Goodreads Vayan a seguirme ahí Porque ahí siempre pongo reseñas De todos los libros Que estoy leyendo Así que vayan Vayan a seguir También ya sabes Que si quieres saluditos En mi próximo video Del próximo jueves Lo único que tienes que hacer Es darle like A este video Comentarme ahí abajito Que quieres saluditos Y suscribirte a mi canal Dándole click A noticito rojo Y suscribirte Que está ahí abajo Anda a picarle Para unirte a nuestra familia De eternitas lectoras Que te vamos a esperar Con los brazos Súper abiertos Para papacharte Con todo nuestro amor Y también No te olvides De darle click A la campanita De notificaciones Para que YouTube Siempre, siempre, siempre Te asegure De ver Cuando yo subo Un nuevo video Porque a veces YouTube no te avisa Cuando tienes la campanita De notificaciones activada Y es como que Y como siempre Tú me ves en el siguiente video Y yo te veo en los comentarios Te quiero Te sienten Me oyen Me ven ternuritas lectoras Yeah, yeah, yeah Oh my God Y yo te veo en el siguiente video 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 Y yo te veo en el siguiente video